Aquí en Colombia, hasta hace poco, las personas con discapacidad intelectual o psicosocial eran tratadas como ciudadanos de segunda categoría. Si alguien con discapacidad era declarado como persona interdicta, no podía, por ejemplo, vender su casa, casarse o abrir una cuenta bancaria sin el permiso de un tercero. Afortunadamente todo esto cambió. Con la ley 1996 de 2019, las personas con discapacidad intelectual o psicosocial ahora tienen plena capacidad legal y se diseñó un sistema de apoyos para que puedan ejercer la libertad de tomar decisiones con la ayuda de sus familiares y seres queridos. En este video vamos a entender ese cambio, cómo funcionaban las cosas antes, qué tenía de malo eso, o sea, por qué lo cambiamos, y también vamos a entender el funcionamiento de esta nueva ley. Entonces, empecemos. El modelo que teníamos viene de muchos siglos atrás, desde el derecho romano. En Colombia había sido recogido en el Código Civil de 1887, pero esta misma idea estaba presente en todo el mundo. Básicamente, el sistema legal suponía que las personas con discapacidad estaban en peligro de lastimar a otros o de lastimarse a sí mismas y que necesitaban a alguien que decidiera por ellas. Por esta razón, legalmente era posible que un adulto se presentara ante un juez y pidiera que otra persona, un familiar suyo o incluso un paciente, fuera declarado como persona interdicta. Luego, por orden del juez, un psiquiatra evaluaba a la persona con discapacidad y si ella no pasaba esas pruebas cognitivas, el juez le quitaba la posibilidad de decidir sobre todos los asuntos de su propia vida a perpetuidad. En adelante, cualquier decisión con efectos legales era tomada por un curador. El punto es que tú, como persona con discapacidad, no podías opinar sobre este proceso. Podías tratar de pasar las pruebas, pero tu voluntad no era tenida en cuenta. Y aquí hay que tratar de ser justos porque existen todo tipo de casos. Hay muchas historias de familiares amorosos, gente que hace un esfuerzo descomunal para poder ayudar a un familiar con discapacidad. Cada vez que actúan en nombre de su ser querido, están siempre velando por su bienestar y sus mejores intereses. Sin embargo, había muchos problemas con este modelo. Para empezar, no todos los curadores tomaban decisiones respetuosas de los derechos de las personas con discapacidad. Incluso se actuaban con buenas intenciones. Por ejemplo, con el régimen anterior, en Colombia se esterilizaron forzosamente a muchas mujeres con discapacidad intelectual. ¿Quién tomaba esa decisión? Los curadores, que con frecuencia eran sus propios familiares y actuaban bajo la guía de un médico. También tenemos varios casos de doctores en clínicas psiquiátricas que terminaban a cargo de decenas de pacientes. Y ahí ya no estamos hablando de un familiar amoroso. Estamos hablando de una persona que por motivos de trabajo termina con total poder y responsabilidad sobre no una, sino varias personas que ni siquiera conoce bien. Pero este realmente no es el verdadero problema. Si vamos más allá, nos topamos con un asunto más grave, y es que no tenemos ningún criterio objetivo para dividir a las personas que sí saben tomar buenas decisiones de las que no. La ley actuaba como si fuera perfectamente natural que una prueba intelectual, digamos, realizar operaciones matemáticas, fuera un buen criterio para decir que alguien no puede tener hijos. Y eso es muy grave. Muchos psiquiatras manifestaron su incomodidad porque se les estaba pidiendo algo que no les corresponde. Una cosa es hacer pruebas cognitivas y otra muy distinta es suponer que esas pruebas de alguna manera son razón suficiente para despojar a alguien de sus derechos. Y es que el problema de fondo es todavía más grave. Si vamos a lo más profundo de la discusión, nos vamos a topar con nuestros valores como sociedad. Los derechos humanos son inalienables. Tu vida es tan valiosa como la mía y no hay ninguna prueba que yo pueda hacer que te quite tus derechos. No podemos medir la dignidad humana con pruebas cognitivas como tampoco podemos hacerlo basándonos en nuestro color de piel, nuestras creencias, nuestro género o cualquiera de las diferencias que se han usado históricamente para discriminar a una persona. Mejor dicho, lo que llamamos capacidad jurídica refleja legalmente una verdad más profunda y es que cada cual es el dueño de su propia vida. Pero con la ley anterior estábamos actuando como si la capacidad jurídica fuera un privilegio reservado para las personas que demostraban que podían tomar, entre comillas, buenas decisiones, sea lo que sea que eso signifique. ¿Si ven el problema? Pues bueno, resulta que estas mismas discusiones han venido ocurriendo en el mundo entero. La ONU empezó a tomarse en serio este tema hace años y eventualmente llegaron a una convención internacional que invita a los países miembro a cambiar su marco legal para encontrar una forma de respetar la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad. Fue gracias a eso que Colombia sacó la ley que mencionamos al principio del video. ¿Y cómo funciona este nuevo modelo? Lo que la ley 1996 plantea es que las personas con discapacidad tienen pleno derecho a decidir sobre su propia vida, pero la ley reconoce que existen situaciones en las que esas personas pueden necesitar formalmente la ayuda de otros. O sea, aquí nos vamos a encontrar con un concepto clave, que es el apoyo. Y es muy intuitivo lo que estamos diciendo. Para entender esta idea, basta con que recordemos que todas las personas con o sin discapacidad se suelen apoyar en amigos y conocidos al momento de tomar decisiones. Tú probablemente le pides ayuda a otros cuando quieres invertir dinero, o comprar el carro adecuado, o firmar un contrato. Pues bueno, eso mismo pasa en el caso de las personas con discapacidad, pero como el apoyo a veces involucra asuntos más delicados, la idea es que se formalice ese tipo de apoyo. Pongamos por caso a Antonio. Él tiene una discapacidad intelectual, y aunque heredó una casa de sus padres, no entiende el valor comercial de esa propiedad, ni los procedimientos para vender o arrendar una casa. ¿Está bien que Antonio venda su propiedad? ¿Quién lo puede ayudar? Ok, según la ley 1996, se asume que una decisión tomada por una persona con discapacidad es válida. Si firmó un contrato, la firma vale. Pero dentro de la ley se diseñaron varios mecanismos legales para permitirle a Antonio y a sus familiares o amigos involucrarse en esas decisiones. Si Antonio considera que necesita ese apoyo. ¿Cuáles son esos mecanismos legales? La ley creó tres. Los acuerdos de apoyo, las directivas anticipadas y la adjudicación judicial de apoyos. La figura de acuerdo de apoyo funciona así. Si quiere vender su casa, Antonio puede ir a una notaría o a un centro de conciliación privado o público con su hermana Luisa, que es de su entera confianza, y firmar un documento que le permite a Luisa responsabilizarse por el acompañamiento en esa decisión. De esa en particular, debe explicarle a Antonio la información del precio de la casa, debe ayudarlo a entender las implicaciones de ese negocio en el formato de comunicación que conocen. O sea, Antonio sigue teniendo libertad sobre su propia vida, puede enamorarse y viajar, pero sabe que el tema de la casa es delicado y le pide ayuda a su hermana para que lo acompañe en esa decisión. El segundo mecanismo legal es una directiva anticipada. Y lo que esto quiere decir es que Antonio puede manifestar su voluntad ante situaciones particulares que podrían presentarse en el futuro. Por ejemplo, como Antonio sabe que está en riesgo de tener crisis de salud mental, él puede dejar claro desde antes cómo le gustaría que lo trataran si eso llegara a pasar, si tiene un accidente, si llegan problemas económicos en el futuro, etc. Ante diversos escenarios existe la posibilidad de dejar muy claro qué es lo que Antonio prefiere. Y los demás tenemos que respetar eso. Esta formalización de sus decisiones y apoyos también se puede realizar ante una notaría o un centro de conciliación, privado o público. Finalmente, también existe la posibilidad de adjudicar judicialmente los apoyos. O sea, Antonio puede pedirle a un juez que le ayude a encontrar a una persona de apoyo que lo asista. ¿Y en qué casos habría de hacer eso Antonio? Por ejemplo, si no sabe él a quién elegir para tomar esta o aquella decisión. Al utilizar este mecanismo legal, se entiende que el juez debe ayudarle a Antonio a encontrar a la persona adecuada y confirmar que esa persona podrá apoyar a Antonio para esas decisiones complejas donde, de pronto, puede necesitar ayuda. Y para los casos en los que una persona no puede participar de ninguno de estos mecanismos, porque se encuentra en una situación en la que, incluso haciendo ajustes, no es posible conocer por ningún medio, modo o formato la voluntad de la persona, un juez podrá conocer de la situación a petición de un tercero con un interés realmente genuino y asignar apoyos que pueden incluso incluir la representación para algunas cosas. Y una pregunta clave, ¿qué pasa con las personas que fueron declaradas interdictas hace años? ¿Cómo se salen del marco legal anterior? Deben presentarse de nuevo ante un juez por iniciativa propia o porque el juez hizo el llamado para eliminar esa interdicción. Y, si así lo desean, pueden definir los apoyos que quieran en el marco de la nueva ley. Ahora bien, cuando la gente conoce esta transformación, hay dos objeciones muy comunes. Los unos sienten que nada ha cambiado, que Antonio sigue siendo sujeto a la autoridad de otra persona. Antes se le llamaba curador, ahora se le llama apoyo, pero da lo mismo, es alguien que vende la casa a Antonio y decide por él. Los otros, en cambio, sienten que esta ley deja desprotegidas a las personas como él, porque, tratando de preservar los ideales de los derechos humanos, desconoce que hay formas de discapacidad que realmente dejan muy vulnerables a una persona y al no tener un curador, corren el riesgo de ser estafadas o de lastimarse. Lo importante para entender esta ley es que ninguno de los dos extremos son ciertos. Las personas con discapacidad no van a quedar desprotegidas porque, habiendo mecanismos legales de apoyo, sus seres queridos tienen a favor un marco legal que les permite ayudar. Antonio puede decir que necesita ayuda para administrar su dinero, y Luisa puede asumir esa responsabilidad. Pero entonces, ¿en qué se diferencia esto al modelo anterior? ¿Por qué no decimos que Luisa tiene todo el poder? Por varias razones. La primera es que estos mecanismos fueron diseñados explícitamente para que lo más importante sea la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad. Por ejemplo, en este nuevo modelo es fácil ponerle freno a la ayuda no deseada de un tercero. Todos los mecanismos de apoyo tienen límites, como el tiempo en que están vigentes, el tipo de decisiones que comprenden, o los escenarios en los que son válidos. Nada más, el hecho de que Antonio pueda apoyarse en el consejo de múltiples personas para tomar distintas decisiones, ya es un cambio significativo en comparación con el escenario en el que una única persona, de forma vitalicia, tomaba las decisiones de Antonio. Para ser todavía más claros, en el modelo anterior, en ningún momento era relevante la voluntad de la persona con discapacidad. Un juez podía quitarte la capacidad de tomar decisiones sin siquiera haber hablado contigo. Ahora, en cambio, la voluntad de Antonio es lo más importante y hay salvaguardias para limitar la influencia que una persona puede tener sobre las decisiones de Antonio. Por ejemplo, Luisa no podría ser simultáneamente la compradora de la casa y la persona que apoya a Antonio en esa decisión porque existe un claro conflicto de intereses que el juez, el conciliador o el notario debe identificar. Otro ejemplo interesante es que ahora las personas que quieran ser apoyo de Antonio tienen que demostrar que lo conocen, que saben comunicarse con él, que él realmente confía en ellas. Y claro, hay unos casos complejos en donde todo esto puede ser difícil de determinar. Pero lo cierto es que ahora, ante la ley, la voluntad y las preferencias de Antonio son lo más importante y contamos con los mecanismos legales para respetar sus derechos. Esa diferencia es algo que vale la pena celebrar. ¡Suscríbete al canal!